saludos amigos aquí de nuevo con un video ya teníamos rato que no subíamos un video interesante aquí tengo una rocola, me trajeron una rocola de las de antes se le puede decir que es de las de antes porque viene tipo radiola como las que manejábamos en ese tiempo, eran de disco pero esta viene adaptada con el sistema de lo que es computadora lo que es fuente, disco, tarjeta, como ven viene muy aterrada esta viene el sistema de monedas, hicieron una buena instalación no mas que el cliente pues ya la tenia guardada hace mucho tiempo esta viene para mantenimiento el disco viene dañado, aquí ya le he estado yo un disco ya de adaptado para cola y ya le hice yo la programación como el, esta ya programado, nada mas que vamos a tratar de hacer la configuración de teclado el teclado para, para que se vaya adaptada para moneda tres por diez probablemente tres canciones por diez mas con su adaptación de botonera aquí por ejemplo traen cursores arriba, abajo, izquierdo, derecho, lo que es play y tal vez volar, nada mas el volumen lo puede traer este aqui en los laterales como ven y trae lo que es el volumen y cancelar volumen y cancelar, que es borrar vamos a hacer la programación de botonera por ejemplo como ven ya le cargue lo mas actualizado que yo traigo ahorita en música para Monterrey que es música sinaloense norteño y pop español y lo que es trap, raguetón vamos a hacer la configuración de teclado pues entramos con tecla F1 ya que me trato de conectar bien el mouse porque este se inundó esto es interesante porque las pueden poner como para negocio verdad para lo que es este algún restaurante alguna cantina entonces como les digo aquí vamos a tratar de hacer la programación para lo que es la botonera y lo que es el monedero aquí va a ir ahí va vamos a ver le damos configurar el teclado vamos a bajar lo que es el o bueno el tipo navecedero que ahí se quede el volumen por default que ahí se quede programación general que aquí se quede también lo importante es irnos a al configurar lo que es la botonera para terminar que viene siendo aquí configurar el teclado vamos a ver si es lista le damos aquí bajar lista le damos aquí izquierdo le damos aquí derecho izquierdo derecho el siguiente tema la de cancelar esta asignada vamos a tratar de le damos a género tal vez viene siendo este le damos a subir volumen que estaba acá en la orilla vamos a bajar volumen aquí vamos a reproducir con intro que viene siendo aquí el abecedario el abecedario es lo que no lo vamos a poner porque no no lo trae este asignado nos faltó nomás asignar el borrar que viene siendo este cancelar el cinto le damos para atrás esperense me faltó perdón nos faltó configurar el sistema de moneda este vamos a ponerlo aquí este vamos a ponerle bueno de hecho ya ajuste yo el monadero ahí le damos señal la señal de monadero la va a agarrar porque aquí se hace una adaptación con un relevador para que aviente el pulso y vaya directamente a la corriente con la membrana de teclado en lo que es la configuración para lo que es el teclado o sea lo que es la instalación más que nada como ven vamos a ver vamos a hacer que nos avienta la señal vamos a ver por aquí se tardó bueno aquí se está trabando porque está porque está porque está este hay corrosión por el tiempo que tiene esta miren como ven el sistema está 10 pesos déjenme le pongo una moneda una moneda que haga el pulso vamos a ver si ahí nos lo avientan ahí ya debió de haber hecho el pulso vamos a ver entonces se asigna se asigna lo que es el monero le damos para atrás vamos a ver entonces ya sobre la configuración que tiene ahí además cerramos la configuración y ahí ya se mueve como ven le damos le damos arriba abajo no le voy a poner audio porque ya saben como somos le digo como somos porque pues yo también estoy dentro del negocio este aquí ya quedó ya no más este le vamos a dar una limpieza que quede 25% como ven voy a cancelar manejamos lo que es el género de karaokes música y género sagrado que es música infantil para otra ocasión puro texano y videos pero aquí aunque nos vamos a dejar en sí música karaoke y videos y vamos a quitar infantil porque es o no la dejamos a lo mejor la quieren para pues más que nada para a lo mejor para un salón o para un restaurante y este a veces no nada más esa es la configuración como ven ya lo podemos hacer música de niños digo aquí lo interesante es porque la la rocola es sistema monedas tres tres canciones por diez pesos es para negocio entonces este la ventaja fue que ahí ya entró el sistema ya no nos faltará hacer unos ajustes de limpieza y queda esto listo esta es la programación más que nada es para karaoke karaoke lo que es música general como ven lo más reciente para hacer un sistema de este como ven hay que tener este básicamente una computadora si la queremos armar monitor sistema de desempego ya esto se va adaptando se ve vistoso amigos saludos amigos hasta luego con un video aquí este aquí este aquí en ratito que les voy a un video largo porque estoy siendo estupadito les voy a pedir muchas gracias por osea disculpen les voy a decir no hay mucha gente que se está dedicando a pedir donaciones que quieren que les den dinero por información yo no yo no no me gusta a mí hacer eso porque pues no es de ahí este yo lo que quisiera que me donaran es su like y su suscripción eso es lo que les pido de favor y para seguir haciendo más videos este con información de este tipo porque es es listosa este saludos a todos hasta luego un nuevo video